Esta noche presentando a una leyenda de la música vernácula, transmitiendo en vivo por televisión y vía internet hasta la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Queda con ustedes el heredero del bolero ranchero, Héctor, el hijo del charro del misterio, con su mariachi internacional, Real Santa Cecilia. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, me están quitando la vida, me van a causar la muerte, me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Si el día me camelas, de noche no quieres verme, quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte, quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte. El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio, el día que tú me mires, con cariño y sin desprecio, voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero. Si el día me camelas, de noche no quieres verme, quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte, quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte. El aplauso para esa trompeta, ¡que va! Si el día me camelas, de noche no quieres verme, quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte. Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte. Le doy un aplauso por favor para él, que a ratito, en unos breves momentos, le voy a hablar directamente a Guadalajara para que agradezca la asistencia de todos ustedes. Vamos a continuar con el siguiente tema dedicado para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, estén muy contentos. Vienen. La salud. Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal El aplauso para este fabuloso mariachi que me acompaña En todas mis presentaciones ¡Vamos! 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 Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Muchísimas gracias Tantos recuerdos tiene la Taberna del Greco Y uno de esos tantos temas que hizo popular Cada noche, cada presentación le pedían este número Y todos aquellos que hayan ido a la Taberna del Greco Y todos aquellos que alguna vez hayan ido a la Taberna del Greco O a las glorias de Baco o la pulquería Recordar esas noches inolvidables Con ese bonito tema que dice así ¡Aplausos! Cuatro sirios encendidos Hacen guardia a una Taberna Y en él se encuentra tendido El caballer de mi amor ¡Ay! ¡Qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón ¡Como sombra pagarás! Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi atabú Y regale con mi llanto Y regale con mi llanto Una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Llorando en mi corazón ¿Cómo dice? ¡Como sombra pagarás! Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Y tú mataste mi amor Vamos con lo que sigue maestros Muchísimas gracias ¡Ah! Del Señor Cordero Hermano de Joaquín Cordero Víctor Correro Esa canción Dice que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando en tu querer Saben Que estoy enamorado Así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura A contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar mi locura A llorar mi locura A contarle a la luna A contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Gracias!